Exploraban lugares abandonados. Todos ellos buscaban prueba de que había algo más. Acompañaba a ver qué encontraron. El primer video nos llega del canal de investigación de Grisel Luna. En esta ocasión, con su equipo de producción acude a una vivienda que parece ser de su interés. El link del video completo estará en la descripción.